Hola, buenas noches, sí señora, aquí seguimos acompañando a los habitantes de Bello, estamos específicamente en los espejos y este es el panorama que hay a esta hora, todavía mucho lodo, mucha arena, la gente tratando también de salvar lo poco que le quedó de sus viviendas, pero también de quitar el agua que todavía permanece. Lo que nos han dicho algunos de los habitantes es que estas labores han sido bastante difíciles porque precisamente la vía de acceso está bastante difícil de poder llegar a la parte más arriba donde están los afectados. 12 horas tardaron los organismos de socorro para rescatar el cuerpo de Diego Alejandro Larte, el menor de 7 años que fue arrastrado por un arroyo mientras caminaba de la mano de su padre en el barrio El Trapiche, en Bello. Cuando sacaron a mi esposo, ya no era capaz de sacar al niño, el niño no lo encontraban por ningún lado. Yo me paré a buscar y caí, volví y caí. De los 7 puntos que registraron inundaciones en Bello, dos son los más afectados, el trapiche y los espejos. La nevera, la lavadora, pues las cosas como más importantes y pues la cama, los muebles, bastante ropa, todo. El apartamento pues se abrió de la presión del agua, la arena venía muy fuerte y nos hizo un daño muy tremendo. Totalmente los enseres se dañaron. Tres menores que resultaron heridas por cuenta del arroyo están en recuperación. Eso que ustedes están viendo ahí es precisamente una olla de sancocho que hicieron algunos de los vecinos de la parte más abajo que no sufrieron tantas afectaciones precisamente para darle a las personas que han estado desde anoche tratando de ayudar, de sacar la arena y el agua. Y pues como ven todavía han sido muy difíciles estas labores de remoción. Por supuesto aquí continuaremos acompañando a los habitantes de Bello. Lo que ha dicho la alcaldía es que son más de 50 viviendas afectadas en los 7 puntos que quedaron inundados. Información desde Bello, Sara Gudelo, Noticias RCN. Y seguimos.